Cuando yo en la serranía Me llena de estiración Cuando yo en la serranía Me llena de estiración Porque bailando las cunas Y amanecer de el poflor Porque bailando las cunas Y amanecer de el poflor Oye, negra hermosa Lo que te voy a cantar Oye, niña hermosa Lo que te voy a cantar Porque bailando las cunas Y amanecer de el Cesar Porque bailando las cunas Y amanecer de el Cesar Oye, la, oye, la Yo quiero bailar Oye, la, oye, la La cunas y vallero, vallero Oye, la, oye, la Vamos a bailar Oye, la, oye, la Cunas y vallero, vallero Cuando yo en la serranía Me llena de estiración Cuando yo en la serranía Me llena de estiración Porque bailando las cunas Y amanecer de el poflor Porque bailando las cunas Y amanecer de el poflor Oye, negra hermosa Lo que te voy a cantar Oye, niña hermosa Lo que te voy a cantar Porque bailando las cunas Y amanecer de el Cesar Porque bailando las cunas Y amanecer de el Cesar Oye, la, oye, la Yo quiero bailar Oye, la, oye, la Cunas y vallero Oye, la, oye, la Vamos a bailar Oye, la, oye, la Cunas y vallero Oye, la, oye, la Oye, la, oye, la